de esta ocasión vamos a hacerle un bonito pañal a nuestro casimerito y las cosas que vamos a necesitar son bien sencillas vamos a necesitar pegamento, pegamento en barra y vamos a necesitar una toallita desmaquillante como las que utiliza mamá seca, pueden agarrar una que ya utilizó mamá lavarla muy bien con agua y jabón y utilizarla para esta manualidad así mamá no se va a molestar porque agarren una nueva o pueden bien agarrar una nueva, dejarla secar y utilizarla para esta manualidad bien, lo que vamos a hacer es tomar nuestra toallita, nuestro pañuelo desechable y vamos a observarlo bien fíjense bien, hacia un lado es fácil abrirlo y cerrar tiene como que, como si fuera un resorte se puede extender un poquito pero hacia el otro lado no, miren si ven que no crece pero hacia este lado sí eso es bien importante porque eso nos va a ayudar a hacer esta parte del calzoncito para que le ajuste muy bien al casimerito, ok ahora, podemos hacer dos cosas la primera es, pueden ir al blog blogdetallefemenino.com y pueden bajar el patrón del pañalito o la otra cosa es sacarle las medidas a ustedes para sacar las medidas a ustedes necesitan algo que se llama cinta métrica que es básicamente esta cinta con números de un lado vienen los centímetros y del otro lado vienen las pulgadas las pulgadas son una medida inglesa de medición y básicamente son alrededor de dos centímetros y medio cada pulgada entonces, ya sea que agarren centímetros o pulgadas pueden tomar la cinta métrica y primero vamos a tomar todo lo que es la pancita de nuestro casimerito si todo lo que es la pancita de nuestro casimerito de esta manera vamos a rodearlo si se dan cuenta son aproximadamente 13 centímetros toda la pancita o bien hacia el lado de las pulgadas son aproximadamente unos 5 unas 5 pulgadas bien, bien, bien a ver, vamos a ver no te muevas casimerito porque si no no te voy a poder tomar bien tu medida ok, si son aproximadamente 5 pulgadas ven ok entonces ya tenemos aquí tanto en pulgadas como en centímetros nuestras medidas puede acercar un poquito la cámara para que puedan ver el patrón si ok vamos a tener que el cinturón va a medir alrededor de 5 pulgadas o 13 centímetros de ancho mide alrededor de una pulgada o dos centímetros y medio luego de aquí a donde empieza el corte son dos pulgadas o cinco centímetros aproximadamente de largo van a ser de esta base donde está el cinturón hacia abajo alrededor de cuatro centímetros seis centímetros y un centímetro insisto pueden bajar este patrón del blog si quieren lo pueden hacer ustedes o bien bajarlo del blog y solamente copiarlo entonces solamente vamos a agarrar nuestro pañalito nuestra tela la vamos a poner por encima del dibujo de esta manera y ya sea que con un lápiz con una crayola con una pluma vamos a ir marcando toda la orilla de nuestro patrón y luego vamos a recortarlo con mucho cuidado donde está nuestra marca entonces ya que lo tengamos recortado vamos a continuar ya está recortado nuestra figura tiene un eje de simetría ¿qué significa eso? significa que si doblamos nuestra figura a la mitad si va a ser exactamente igual un lado que el otro ¿ok? debe ser exactamente igual entonces tiene un eje de simetría que si este justamente este doble ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a agarrar nuestro pañalito y vamos a doblar una vez hacia adentro y otra vez nos va a quedar una como un cintito de aproximadamente medio centímetro tal vez un centímetro o lo mucho ¿sí? entonces para que se vaya a mantener justo vamos a agarrar nuestro pegamento en barra y vamos a con mucho cuidado a poner pegamento todo lo largo de nuestro cintito ¿sí? con mucho cuidado para después cuando doblemos quede bien pegadito ¿ok? ya está vamos a doblar una vez y luego otra vez vamos a ir pegando todo lo largo con mucho cuidado ahora una vez más bien todo lo largo recuerden recuerden que como estamos utilizando el lado que tiene un poquito de elasticidad entonces va a quedar así como si fuera un resorte como justamente como los resultes del pañal ¿sí? que tienen un poquito de juego eso es perfecto ahora vamos a doblar la parte esta partecita hacia arriba y vamos a volver a poner pegamento y vamos a pegar esta parte bien quiero que noten que justamente este ancho es más o menos este ancho de aquí ¿sí? entonces eso va a permitir que lo podamos pegar de esta manera ¿ok? vamos a pegar primero uno y luego vamos a pegar otro de nuevo voy por mi pegamento en barra le pongo bien bien pegamento en toda la lo que va a estar adherido de esta manera vamos poquito a poquito pegando para asegurarnos de que quede bien pegadito si no lo bueno es que como es pegamento podemos despegar y volver a intentarlo ¿bien? ok con mucho cuidado ok ahí está ahí va una de sus piernitas ok ahora traer el otro pedacito tengan mucho cuidado porque es tela delgada pueden hacerlo con retazos de tela o sea con los pedacitos que sobran a veces de otras manualidades también lo pueden hacer pero los pañalitos es algo muy fácil de conseguir a veces en casa si van a agarrar uno nuevo díganle a mami para que no se moleste después y traten de no excederse mucho de cada toallita seca salen aproximadamente tres calzoncitos así que tres pañalitos por decir de alguna manera así que perfectamente tendrán suficientes descambios para su casimerito bien vamos a ponérselo le quitamos el que ya tenía que también está hecho de la misma manera fue el que me sirvió para sacar el patrón y le ponemos el nuevo mucho cuidado porque todavía no terminan de secar que taparle bien su pompa es una alguita ahí está nada más lo bajamos un poquito para su ombliguito perfecto aquí está nuestro pañalito para nuestro casimero hecho con toallitas o pañuelos desechables les recuerdo si utilizan algún pañuelo que mamá ya haya utilizado para quitarse el maquillaje solamente lávenlo bien con agua y jabón y ya tendrán su material para hacer su pañalito les recuerdo donde pueden encontrar el patrón es blogdetallefemenino.com y así es como quedaría saludos suerte en sus proyectos